Fase lunar es del día, fecha y hora actual, tiempo central. Cada fase lunar dura 7 días, tomando en cuenta la fecha de publicación, la que siempre publican en calendarios, contamos 3 días antes y es cuando inicia la fase, y 3 días después y es cuando termina la fase. Según el calendario, la luna suele ser bastante generosa, y hace repartición de buena suerte cuando las vibraciones son propicias, y siempre que a quien le hace una petición lo haga con buenas intenciones y no para causarle algún daño al prójimo. Algo importantísimo para la magia lunar son las fases del satélite, la luna tiene 4 fases principales. Luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante. Esto de las fases es importante porque ciertos poderes lunares se acrecientan o disminuyen, dependiendo de la fase en la que se encuentre en el momento en que haces la petición o trabajo. Fases lunares para los trabajos. Luna creciente. Cuando la luna reinicia su camino para volverse luna llena otra vez. Luna creciente. Momento apropiado para realizar los rituales de curación, de magia positiva y excesos que aumentan el amor, la buena suerte, el crecimiento de cualquier tipo, el crecimiento del deseo sexual y de las riquezas. Si quieres que el pelo y las uñas te crezcan, córtalas en esta fase lunar, esta luna es perfecta para todas las mejoras en nuestra vida. Luna creciente. Momento apropiado para realizar los rituales de curación, de magia positiva y excesos que aumentan el amor, la buena suerte, el crecimiento de cualquier tipo, el crecimiento del deseo sexual y de la riqueza. Si quieres que el pelo y las uñas te crezcan, córtalas en esta fase lunar, esta luna es perfecta para todas las mejoras en nuestra vida. Luna llena. Cuando está redonda y completa en el cielo, cualquier petición o deseo que quieras obtener de la luna debe ser hecho en la misma forma, toca tus labios con tus dedos, expresa el deseo, levanta la mano y sopla sobre tus dedos para que el deseo llegue a oídos de la luna. Luna llena. Luna llena. Apropiada para realizar las invocaciones de la diosa lunar, rituales de la fertilidad, amor, consolidar pareja, las transformaciones, las conjuraciones de espíritus y los excesos que aumentan las habilidades psíquicas y los sueños proféticos, todo lo que deseemos, también es buena para cargar amuletos de energía. Luna menguante. Tade de Caeris se muestra como media luna típica de los cuentos. Luna menguante. Buena para hechizos de magia destructiva y hechizos que eliminan las maldiciones, los hechizos y malos deseos, para terminar malas relaciones, invertir hechizos amorosos y afrodisiacos, romper con los malos hábitos y adicciones insalubres, desbaratar influencias negativas y disminuir las fiebres y dolores, buenísima para limpias personales y despojos, si quieres retrasar el crecimiento del vello deberás afeitarte en él. El sábado es el día ideal para realizar rituales o hechizos que correspondan a esta fase lunar. Luna nueva. Es cuando parece que no hay luna, pero si la hay, lo que pasa es que no podemos verla, porque está ubicada entre el sol y la tierra y no refleja la luz del astro rey. Luna nueva. Es sabido que en esta fase lunar no es recomendable hacer ningún tipo de hechizo en esta luna, es más propicio realizarlos una vez declarada la luna nueva en adelante, al menos. Pensó en alguna luna ya mencionada, sin embargo esta luna es buena para alejar todo lo negativo, para realizar limpiezas, rompe hechizos, rituales para sacarse a lo mala suerte, empezar baño de descarga, también para comenzar el ritual del velón 7 mechas y es perfecta para iniciar una dieta. Dos lunas nuevas en el mismo mes. Significa un mal tiempo en cuanto a clima se refiere. Los poderes mágicos de los días de la semana, la magia no solo la debemos practicar, pondiente, sino que además, también tenemos que tener en cuenta los días de la semana, cada día tiene un color, planeta y correspondencia mágica asignada, igualmente no es obligatorio practicar sus hechizos o rituales en estos días, sin duda es mucho mejor y obtendrá mejores resultados. Días propicios, regidos por, domingo, el sol, si bien el sol es una estrella lo ubicamos como un planeta ya que el rige este día, colores, amarillo, oro y anaranjado, amor, trabajo, dinero, prosperidad, salud, ley, triunfos, niños o hijos, comprar y ventas, lunes, la luna, la luna es un satélite pero al igual que el sol la pondremos como un planeta ya que ella rige este día, colores, blanco, plata e iris, hechizos para, amor, hogar, matrimonio, dinero, trabajo, psicología, sueños, proyección astral, reencarnación, viajes cortos, mujeres, hijos, fluidos, magia, todas las cosas pertenecientes al agua y cuerpos de agua, iniciaciones, astrología y experiencias religiosas, martes, planeta Marte, colores, rojo, rosa y anaranjado, hechizos para, finanzas, limpias, retirar enemigos, pasión, energía, sexo, cortar energías, negocios, comprando y vendiendo, miércoles, planeta Mercurio, colores, violeta y plata, hechizos para, pros, visión, sabiduría, curación, memoria, educación, llamadas, vecinos, firmando contratos y amigos, jueves, planeta Júpiter, colores, azul y colores metálicos, hechizos para, salud, dinero, trabajo, negocios, problemas, religión, crecimiento, suerte, ley y estudios, Viernes, planeta Venus, colores, verde, rosa y blanco, hechizos para, amor, pasión, belleza, sin pan, armonía, relaciones, matrimonios, citas, sábado, planeta Saturno, colores, negro, gris y rojo, hechizos para, romper hechizos, bajar de peso, limpias, separaciones, para olvidar, alejar, protección, neutralización, karma, muerte, bueno espero que les haya servido, y conmigo hasta otra oportunidad, cualquier inquietud, por favor aseármelo saber, gracias. Gracias. Gracias.